Genios al fútbol, cuidado, contenido importante, ayer por la tarde, vamos a verlo de aquí como estáis, bienvenidos a Bolonchos a un nuevo vídeo Bueno, contenido muy importante, porque nos vamos a venir ya directamente aquí a los desafíos Sabéis que habíamos comentado que teníamos aquí, precisamente en el vídeo de ayer, os decía, digo, aquí hay jugadores que me parecen muy interesantes Pero prefiero guardarme los recursos de club por si acaso sale alguna cosita que nos pueda interesar más, ¿no? Bueno, pues tarde del lunes, Genios, cuidado, mejora de icono baby, esto para empezar, no es repetible, esto es importante Entonces las medias van a subir, sí, algunas medias van a subir, porque de hecho aquí te piden cuatro plantillas de media alta, ¿vale? Plantilla de 85, dos de 86 y una de 87, el SBC según Foodwin vale 450k, 450.000 monedas Con lo cual, tampoco es que esté demasiado bien, me refiero, demasiado bien de precio Que vale pasta, porque hay muchos iconos que valen menos que lo que te cuesta el SBC De hecho hay bastantes iconos más que valen menos que el SBC que los que sí que te servirían para algo, ¿no? Pero bueno, como es una cosa de una única vez, esto va a hacer que los precios no suban tanto, ¿no? No es como si hubiese sido repetible que entonces la gente se quiera hacer otro y otro y otro y otro Y entonces las medias suben más todavía, ¿no? Eso por ahí Pero además, para ayudar un poco al farmeo de este sobre Tenemos aquí, cuidado, Player Picks 78+, hasta ahora ya habíamos tenido 78+, pero sobre de un jugador Que son los que tuvimos la semana pasada, que eran bastante malos, ¿no? Sabéis que hicimos un vídeo incluso comparando aquella mejora con la de oro Entonces esos eran sobres muy flojitos Y luego habían salido Player Picks, uno de dos también, pero 75+, entonces esto es como combinar Las dos, Player Picks, pero además 78+, intuyo que van a ser buenos No lo sé, pero intuyo que van a ser buenos, por lo menos para sacar medias, ¿vale? Piden solamente además 6 cartas de oro, 3 brillantes Pero vamos, que esto por 4.000 monedas Porque los oro únicos están a precio de descarte, con lo cual sería 7x321 Y los oro comunes se han puesto más o menos también a 700, o sea que 6x742, sí En torno a 4.000 monedas Así que yo creo que la relación calidad-precio puede ser buena Estas mejoras son muy interesantes Yo os recomiendo que aunque sea por probar, os hagáis 5, 6, 7, unas cuantas, ¿vale? Por probar al menos, porque tienen pinta de que pueden ser bastante gorditos Ahora por supuesto tenemos preparados varios para ver qué tal vienen los ratios, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto es ideal, porque lo que te toque duplicado, intransferible aquí Lo metes aquí Entonces no te sale por 4.50, te sale, en el mejor de los casos, un poquito más barato, ¿vale? De todas maneras, vamos a hacer los player picks Yo creo que hoy no vamos a hacer todavía el sobre de icono, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque bueno, tampoco nos corre ninguna prisa Posiblemente lo hagamos mañana ¿Por qué mañana? Pues porque posiblemente de aquí a mañana yo me pueda farmear poco a poco Más monedas, con tradeos y tal, con algún flip de alguna carta Ahora mismo hay muchísimas operaciones para poder hacer monedas Tengo que mirar bien el mercado, pero por ejemplo, rápido genios, antes de los player picks Aquí por ejemplo, por echar aquí un vistazo Compré por aquí, por ejemplo, un Jonathan Bamba ayer, 110.000 Me pareció un precio bajísimo En el Club del Triángulo me compré a Jonathan Bamba por 98.000 Me lo compré por debajo de 100k a Johnny Bamba en el Club del Triángulo Lo compré para utilizarlo, evidentemente, para utilizarlo esta semana en Division Rivals Y en busca del clasificatorio Pero es que 110 igualmente me pareció un precio muy bajo Ahora mismo este Jonathan Bamba está... Bastante más arriba, eh Fíjate que por ahí ya empuja en 127 Entonces, bueno, hay muchas cartas que han caído muchísimo de precio Este es un ejemplo simplemente Y entonces lo que voy a hacer es algunos flips de cartas De comprarlas rapidito y venderlas al cabo de media hora, una hora Porque el rebote de precio está siendo casi inmediato en muchas cartas Si sacamos de beneficio 100k, 150k, 200k Con esas 200k me hago 50 player picks De aquí a mañana Entonces, posiblemente, como digo, para mañana tendremos medias para hacer el icono fácil, ¿de acuerdo? Así que, genios Vamos a por ello Vamos allá Vamos a por los player picks A ver qué tal viene el tema Por cierto Lanzo la idea ¿Qué os parecería? Ya sabéis que yo nunca abro recompensas de la gente de FUT Champions Porque me parece un rollo Básicamente, hablando claro, genio, me parece un rollo O sea, ¿tú cómo vas a abrir recompensas de FUT Champions con equipos de la semana como los que están saliendo? Eso es impensable Eso es un rollo para el público No puede ser Pero, como es algo especial Y es el primero del año ¿Qué os parecería si este viernes en directo, cuando hagamos el directo Dedicamos una parte del directo, aunque sea media hora A abrir los sobres de Icono Baby De vosotros Pero quiero decir una cosa Para hacerlo tenemos que Hay que hacerlo desde la cuenta de Abuelo Gate Porque es que aquí en la cuenta esta La cuenta principal Tengo como mil solicitudes de amistades pendientes de aceptar Tengo también más de mil personas en lista de amigos Es imposible No lo podemos hacer Desde aquí, desde esta cuenta, no se puede hacer Pero desde Abuelo Gate Que a vosotros os da igual Porque simplemente es hacer SharePlay Desde Abuelo Gate a lo mejor Lo digo porque sé que muchos también me tenéis En Abuelo Gate Podríamos hacerlo desde allí ¿Vale? Así que si os parece bien Si queréis prepararos poco a poco estos días El sobre de Icono Baby De aquí al viernes Y el viernes intentamos abrir Unos cuantos del público A ver si repartimos un poquito de suerte Genio, vamos ya Player Picks A ver, medias y sobre todo Quiero algún Rule Breakers Estaría muy bien Aunque sea un Rule Breakers ¡Vamos, genios! Bueno, empezamos con un 83 Que no está mal Lo que pasa es que los 83 no han subido de precio Como la plantilla más pequeña es de 85 No han subido de precio Pero bueno, genios Vamos allá Aquí se recicla todo Fred Que ha jugado conmigo Food Champion En el Club del Triángulo Increíble, Fred Increíble, Fred Vamos, vamos Venga, vamos a por alguna media Bueno, me voy a quedar las medias más altas Aunque estén duplicadas, ¿eh? Ya lo reciclaremos como sea ¡Vamos, genios! ¡Uy, qué bonito! Hostia, pero me lo podrían haber dado en picks diferentes De todas maneras es una cosa importante, genios Ya sé que en la Liga Francesa tenemos a Keylor Que también es del PSG Pero se supone que Donnarumma Lo voy a elegir sin ninguna duda Se supone que es el, para mucha gente El mejor portero del juego Sin contar iconos De hecho, el precio debe ser alto, ¿no? Sí, vale Más de 50k Donnarumma Pasa que, hombre, nosotros teniendo a Keylor Yo creo que debería ser relleno para SBCs ¿Por qué es tan bueno Donnarumma? En primer lugar, 1'96 Este año sabéis que la altura es una cosa muy importante Porteros altos y que tengan buena media Y claro, los números de porteros son espectaculares, ¿no? Esto aquí poniéndole el estilo química correcto Además, sale de la portería Y sale a por los centros Que son los dos rangos O sea, los dos rasgos De ensueño para un portero Muy bien Donnarumma, que por cierto Donnarumma tiene solamente 22 años, tío Solo tiene 20 Que parece que Donnarumma tenga ya 30 años No, no, tiene 22 años Donnarumma Increíble Bueno, genios Buenísima media, buenísima carta Vamos a por otro Venga, 83 No viene mal de todas maneras, ¿eh? No viene mal, no viene mal Por ejemplo, cuando hicimos los de 75 plus No sacamos ninguna carta Al nivel de Donnarumma Osimen Vamos a por otros genios A ver si hay suerte Ahora vienen más flujitos Esto es como todo Esto es probar, ¿vale? Esto simplemente es probar Esto es probar Y que te toquen alguno la flauta Arturo Vidal Hombre, por lo menos para hacer una plantilla Tendremos Lo que pasa que, como digo No tiene sentido Es que si lo quisiéramos hacer ahora Yo creo que tendríamos para hacer, por ejemplo Tres de las cuatro plantillas Pero creo que una plantilla Habría que comprarla con monedas Y no le veo ningún sentido ¿Vale? No le veo ningún sentido Porque igualmente Si lo hacemos aquí mañana Lo podemos hacer casi, casi gratis No gratis Porque, por ejemplo Estos player picks Te cuestan unos recursos de club Pero bueno Tampoco nos va a costar mucho Uf, Saint-Maximin Ya no vale nada, ¿no? Voy a coger al croata este Venga, genios Vamos, vamos Suerte Suerte a todos Ahora, después de Donnarumma La cosa ha venido floja, ¿eh? ¿Qué nos queda por aquí? Bueno, todavía quedan unos cuantos Venga, vamos, vamos ¡Vamos, thrillers! Venga, 83 Claro, aquí para estar ganando monedas Mínimo tendrías que sacar Es que tiene que ser mínimo 84 Para que te cunda De momento hasta ahora Porque nos ha tocado Donnarumma Pero por lo demás Caca Este sí lo voy a coger Porque no es ni paneles Para qué vamos a coger el duplicado ¡Vamos, thrillers! Venga, Niceimon 82 Esta vez es que a lo mejor Te haces un grupo de estos Y no te toca nada Y luego te haces el siguiente grupo Y te tocan 3 o 4 cartas Buenísimas ¿Sabes lo que te digo? O sea que Clemen Lenglet Mira, que nos quedan poquitos ¡Vamos, genios! Bueno, Timo Werner Que lo había soltado el otro día Precisamente en SBC Y dije, va, la carta es buena y tal Pero Sabía que podía ocurrir esto Que te tocase duplicado en algún momento Bueno, no está mal, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! Voy a coger a este mismo ¡Dios! Poquita cosa de todas maneras, ¿eh? Vamos a elegir a... Chilwell Vamos a por otro más ¡Uy, bien, 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 bien! ¡Handanovic! ¡Venga, va, va, va! ¡Vamos a por otro! Coates 83 Más o menos vamos a quedar 50% Donnarumma, Handanovic Algunos paneles Y hemos hecho 23 Que es el número mágico Michael Jordan O sea que aproximadamente Sí, unas 100k Costaría hacerse esto Sí, por ahí, por ahí Canales 83 Y último player pick ¡Genios! ¡Suerte! ¡A por el último! Bueno, tiene más 84 Sí, es lo que digo, más o menos Me da 84 Que valdrán 3k ahora mismo Sí, unas 3k aproximadamente Tenemos dos cartas de 84 Este vale un poquito más Este a lo mejor vale 5k 3 y 5 8 Y 50 58 Y Handanovic 14 Serían 72 5 o 6 paneles de 83 Sí Sí Y luego el resto de cartas Precio de descarta Sí Pues más o menos hemos sacado En valor de cartas Lo que hemos invertido en En player picks O sea, aproximadamente igual ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que pasa es que esto reciclarlo Esto va a estar complicado reciclar, ¿eh? Va a estar complicado de reciclar ¿Sabéis lo que vamos a hacer? En vez de reciclar Me vais a dar un momentito Y vamos a hacer Unos cuantos player picks Bueno, ¿qué tenemos? Pues estoy aquí en el club del triángulo Vamos a meter aquí alguna cartita Y nada Me he hecho unos cuantos Es que como De recompensas y tal De estas intransferibles Es eso Pues vamos teniendo alguna cartita Pues hemos hecho aquí Nos ha dado para hacer 8 player picks Que no está mal, ¿vale? Aquí tampoco la moneda No nos interesa mucho Y así también probamos A ver si en esta cuenta ¿Eh? Hay un poquito más de eso Te alguien dirá Hostia, pero te podrías guardar Las cartas para Yo que sé Para otros SBCs O lo que sea Da igual Si de todas maneras Sabéis lo que os digo Si aquí en esto Simplemente para ir sacando sobres Venga, vamos allá Cualquier cosa que me toque Es bienvenida Porque aquí no tenemos casi nada O sea, aquí prácticamente Cualquier cosa que me toque La vamos a dar por buena Eh... No lo mismo da Así comprobamos un poquito Cómo viene el tema, ¿vale? Uy, bueno, parejo 86 Venga, vamos, vamos Así también vemos Algunos player picks más, ¿no? A ver si toca Alguna cosita extra Lo que parece complicado Es que salga Una carta de Rule Breakers, ¿no? En estos player picks Parece complicado, ¿no? Vamos a coger a Este que es más aprovechable Para el player pick Por la posición lo digo Bueno, 84 Tilemans Yo tengo navas Creo que lo tengo Creo que lo tengo Transferible, ¿no? Creo que lo tengo aquí Transferible, sí Con ancla además Vale, pues lo mando arriba La genia Vamos a por otro Portu Aprovechable Y por último Vamos a ver 85 Yorginho Bueno, no está mal A ver A nivel de medias Nos ha tocado aquí 84 navas 85 Y 86 A nivel de medias Más o menos Por ahí, por ahí Y en el otro Que hemos hecho más La carta más importante Ha sido Donnarumma A nivel de medias Parece que tocan cositas Parece que tocan cositas Entonces Bueno Aquí nada Esto simplemente por probar Como os decía también ya Por cerrar el tema Si queréis Aquí ya Está en la plantilla Con refuerzos Entonces aquí He comprado a capa Que lo compré Por 22k No se ha contestado Ahora mismo Por ahí Por ahí rondará ¿No? Sí Veo que va un poquito Más arriba ¿No? Porque ahí empuja Está por 23.2 Bueno Capa que lo compré Pues por Como utilizo ya A Jesús Navas En Abuelonchos Pues por tener aquí Una cartita distinta Y aquí Johnny Bamba Que como os decía ¿Ves? Aquí lo compré Por 98.000 En el precio mínimo Que tuvo Jonathan Bamba Entonces claro Si yo ahora mismo Digo de vender esta carta Aquí para el CDT Nos ponemos Con un beneficio interesante No sé esta carta Hasta donde puede rebotar Tampoco lo sé Tampoco me importa mucho Yo esta carta Más que nada Lo probé Por tener un revulsivo Desde el banquillo Porque esta plantilla Es muy básica Ahora ya hemos hecho Como digo Algún refuerzo Aquí tenemos también Por ejemplo Este Sangaré Por 12k Bueno Una plantilla Que ya está mejorada He gastado monedas De las que nos dieron Por recompensas No me tocó Nada destacable Pero bueno Algunas moneditas Y tal Pues las hemos utilizado Para mejorar la plantilla Y ya está Genio Básicamente ya está Aquí veis que hemos metido Todo lo que tenemos Aquí en el banquillo De morralla ¿Vale? Así que Muy bien Hombre A nivel Player Picks No nos ha tocado nada Como quien dice No tantos como hoy Pero por lo menos 12, 14, 15 Los que sean Para empezar el vídeo Calentando Si sale algún duplicado Reciclaremos En la última plantilla Que me quede del icono Y a partir de ahí Abriremos el icono A ver que pasa Veremos también el contenido De hoy a las 7 de la tarde Y ya está ¿Vale? Así que bueno Player Picks interesantes Como digo Sin tocar nada Ni hemos ganado Ni hemos perdido Estamos tal y como Empezábamos Y eso es bueno Es decir Cuando aún no tocándote nada Te quedas igual que estás Eso es que hay posibilidades Así que yo os animo Que os hagáis unos cuantos Y a ver si hay suerte Y bueno Os animéis a abrir El sobre de icono Por vuestra cuenta A ver si os toca Un buen icono Normalmente cuando es Un icono De una única vez Que no es repetible Sino que es de una única vez Las posibilidades De que te salga algo bueno Son más altas ¿Vale? Y luego como digo Pues bueno Luego para el directo El viernes Si queréis Abrimos aquí Algunos Va a ser imposible Abrirlos todos ¿Por qué? Porque mucha gente Va a querer abrirlo Entonces ya os lo digo Para comentar Que va a ser imposible Abrirlos todos Pero bueno Abriremos unos cuantos 5, 6, 7 Los que sean ¿Vale? Y ya está A ver si repartimos Como decía Un poquito de suerte ¿Vale genios? Pues ya hasta Los dejamos Un abrazo Cuidaos Hasta luego